¡Vamos, Nicol! ¡Nicol! ¡La, la, la! ¡Vamos, Nicoletur! ¡Y esos gritos Lugares Olpeado! ¡Vamos, Jesús! ¡Vuelven,helamos,etra! ¡Y los gritos Lugares Olpeados! ¡Vamos, estamos! ¡Y esos gritos Lugares Olpeados! La mesa que más grite se va a bailar hasta si ¡A ver chicas! ¡Más fuertes esos gritos! ¡A ver chicas! ¡A ver chicas! ¡A ver chicas! ¡A ver chicas! ¡Más fuertes esos gritos! ¡A ver chicas! ¡Más fuertes esos gritos! ¡A ver chicas! ¡A ver chicas! ¡Felicidades! 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 2020, muchachas, saben lavar, planchar, se dejan pegar y les hacen la comida como el Ejero. ¡Vamos! ¡Vamos! me van quiero maimin, mi solos vaqueros fuerte sus gritos mas fuerte chicas mas fuerte